al capítulo peruano de Lean Construction, que como siempre es muy activo y no para de organizar eventos y cosas para que la gente esté informada y animada y no caiga la moral en torno a Lean. Y también por acercar Lean de una forma amena y gratuita a mucha gente que no puede acceder a los eventos de pago. Entonces, al menos estas charlas están bien para todos aquellos que quieren introducirse y acceder a esta extraordinaria filosofía de trabajo. Pues nada, la charla de hoy va a ir encaminada a aplicar Lean a nivel de empresa y entonces voy a exponer dos casos que ya expuse también en el último congreso del Lean Construction Institute de Perú y un caso de IPD último, si también creo que me va a dar tiempo. Entonces, estos días estoy impartiendo cantidad de charlas, cursos, webinars y bueno, tampoco me gusta repetir los temas. Obviamente, a veces tengo que repetir algún contenido, pero me gusta que cada charla sea única y exclusiva. Entonces, las modifico y retoco todos. Trato de que uno que me ha visto en una y luego se conecta a otra, pues no sea exactamente igual. Eso me lleva bastante trabajo y bueno, pues espero que esta sea un poco diferente porque este tema hacía tiempo que no hablaba. Y la cantidad de casos, de proyectos que llevo en marcha, de casos que pudiera contar y herramientas y metodologías es basta, es ingente. Ahora mismo, pues estoy llevando varios proyectos aquí en España, en Sevilla, en Pamplona, en Madrid, en Barcelona y en Alicante y en Murcia. Que recuerde, no sé si me ha dejado alguno más. Puede que haya siete o ocho proyectos que esté llevando al mismo tiempo con la aplicación de Last Planner System. Pero como Last Planner System es una metodología que ya la mayoría de vosotros conocéis, al igual que la introducción y principios Lean, pues hoy me voy a centrar un poquito más para contar cosas un poco diferentes en lo que son las, lo que es el reto y el desafío de implantar Lean a nivel de empresa, ¿no? Entonces, voy a contar un par de casos que tengo, pues más o menos bien documentados. Este es el de una empresa pequeña en Alicante, en el Mediterráneo. Bueno, yo estoy impartiendo la charla desde mi domicilio que está en la provincia de Castellón, que está en el centro oeste de España, junto, pegado al mar Mediterráneo. Y está muy próximo a Valencia, como a una hora en auto desde al norte de Valencia aproximadamente. Y a dos horas y media de Barcelona, que está más al norte. Entonces, esta empresa está en Alicante, que está un poco más al sur, también en el Mediterráneo. Y hace vivienda de lujo, vivienda, casas unifamiliares para gente rica, que vienen a costar entre uno y tres millones de euros aproximadamente. Entonces, aplican Last Planner en sus proyectos y además también aplican Lean a nivel de empresa. Y estuve como hace un año y medio, más o menos, ayudándoles a terminar de implantar o arrancar el proyecto y mejorarlo a nivel de empresa. Entonces, ellos empezaron en 2017 con un proyecto, Last Planner System. Luego, en 2018, es cuando intervino yo en extender lo que es Lean a todas las áreas de la empresa y continuar con Last Planner. Y ya por último, a partir de ahí, continuaron ya, ellos solos, el camino Lean hacia la madurez de todo el equipo. Entonces, por ejemplo, esto es una pregunta y unas respuestas que dieron ellos como conclusiones. ¿Qué herramientas Lean me aportan valor y cuáles se adaptan mejor a las necesidades de mi empresa? Porque tú como empresa, en este momento, obviamente enfocado al sector de la construcción. En este caso concreto y el día siguiente, a empresas constructoras. Entonces, ¿qué herramientas Lean? Nosotros con ellos hicimos una formación primero y les expuse una cantidad de estrategias y de herramientas. Y bueno, estas son las que ellos decidieron como equipo, como empresa, que les aportaban más valor. El Last Planner System, los ciclos continuos de Kaizen, de mejora, ciclos PDCA, metodología de las 5S, tableros Kanban de planificación y organización. Una especie de Last Planner System para la organización de las actividades de oficina técnica en el despacho, en la oficina. Value Stream Mapping, el mapear y hacer mapas de flujos de valor. El tema de rojos-verdes, identificar valor añadido y despilfarro. Y también les gustó mucho el ir creando pocayokies o dispositivos a prueba de errores para mejorar. Así como el uso de herramientas de resolución de problemas como la A3 Report de Toyota. Y todo esto son herramientas que llegaron a poner en marcha y pues hoy en día, hace ya unos meses que no hablo con ellos, entonces pues me imagino que irán por ahí bien. ¿Qué recursos necesito para aplicarlas correctamente? Esta es otra pregunta que ellos mismos respondieron y ellos mismos reconocieron que necesitaban un poco, no mucho, pero un poco de recurso económico, aunque no mucho. Necesitan personal cualificado, liderazgo, trabajo en equipo a la hora de aplicar todas estas herramientas dentro de la compañía. Necesitan dedicación de tiempo, esto es cierto, pero también es una dedicación de tiempo que reconocen que te ahorra más tiempo. Hoy, esta tarde mismo, estaba haciendo una prepool o una preparación para plan maestro y pool planning de un proyecto que estamos haciendo en Sevilla de viviendas. Y bueno, estaba reunido virtualmente con el jefe de obra, jefe de producción, el encargado de la obra y el responsable de implantación Lean de la empresa. Y estábamos ya con el proyecto haciendo como una especie de simulación de pool session y plan maestro de una fase, pero lo estábamos haciendo virtualmente con algunas herramientas que estamos usando a nivel virtual. Y bien, entonces para el equipo de obra era la primera vez que usaban estas herramientas y una preocupación que tenían era el tiempo que le iban a dedicar. Que esto, en principio, claro, como empiezas a hablar de reuniones, que si han de reunirse para una pool session, que si han de reunirse una vez a la semana para las planners y todo esto, pues esto, hasta que no entienden la metodología, ellos pueden identificarlo o verlo como una pérdida de tiempo, como que les vas a quitar tiempo. Hasta que poco a poco, la sesión de hoy ha durado en torno a tres horas, es lo máximo que os recomiendo que hagáis para hacer este tipo de sesiones virtualmente, porque más allá de dos horas y media, tres, pues se hace un poco pesado. Y en este caso, pues sesiones que antes hacía en un día entero, pues las estoy fraccionando en dos, tres sesiones, de una duración máxima de dos horas y media, tres, y bueno, al final han comprendido realmente cuando hemos terminado la sesión que una hora dedicada de tiempo a esto les puede ahorrar entre 5, 7, 8 horas durante esa semana, con lo cual vale la pena. Y luego está el desafío de estar implantando todo esto de manera virtual, que es todo un desafío y estamos aprendiendo ahora a marchas forzadas, porque ahora vamos a tardar un poco de tiempo en volver a poder hacer reuniones de 20, 25 subcontratistas en la obra, pues esto hasta finales de año, principios del que viene, seguramente no podremos verlo. Pero bueno, por ahí ya hemos definido protocolos y estrategias para poder mantener en todos estos proyectos que os decía, la implantación de las Planner, a pesar de las dificultades que tenemos y las empresas con las que estoy trabajando, pues de momento siguen todas adelante, con lo cual es una buena noticia, porque significa que con COVID-19 o sin COVID-19, las Planner Systems sigue funcionando y sigue estando ahí. Entonces, otra cosa que reconocieron que necesitan es tema de materiales, de tableros, tarjetas, alguien se tiene que encargar de todo esto dentro de la compañía. También, el siguiente paso, o sea, no inmediato, pero el siguiente paso es buscar aplicaciones, herramientas informáticas que te ayuden a hacerlo de manera más ágil. Por ejemplo, en cuanto a la creación de estándares, ellos empezaron a mapear sus flujos de valor, hacer estándares, por ejemplo, para aplicar las Planner, como un flujo de proceso para aplicar las Planner, los agentes intervinientes y las herramientas intervinientes, rutinas o estándares de cómo llevar a cabo una reunión semanal o una Pulse Session con la hora. Por ejemplo, esta reunión Pulse Session es de ocho y media a una y media y está todo programado en franjas como una línea de tiempo, de manera que podemos ir siguiendo cada media hora, cada hora, lo que toca hacer en la reunión. Y de esta manera las reuniones sí que se controlan un poco más a nivel de tiempo y no se nos alargan más allá de la hora. Luego aquí veis, por ejemplo, cómo estaban aplicando Lean en una de las viviendas. Pues esto es en la planta sótano de la vivienda, donde instalaron la zona de paneles. Hay un proceso para diseñar las tarjetas. Estas son las que ellos decidieron para los paneles Pool, Planning y para el Luka Head. Aquí tenéis los paneles de Luka Head. Hay diferentes formatos. Formato de... Yo vengo utilizando de tableros de tabla roca o pladur o cartón yeso, según cómo lo llame cada uno. Es decir, el tablero este que se usa en el drywall. A otros usan un cartón que se llama cartón pluma, que es un material ligero. Y bueno, por ahí, últimamente con el que más nos estamos decantando es con esta superficie, que es la de cartón yeso. Si estamos en México creo que se llama tabla roca y aquí lo llamamos pladur por la marca, que lo comercializa, que es la más grande que hay aquí en España comercializando esta marca, este producto. Y también se puede llevar a plataformas digitales como el Trello. Y también a nivel de KPIs, indicadores, que puedes sacar semanalmente ya con alguna herramienta informática. También, por si en esta empresa, por ejemplo, estaban haciendo como value stream mappings de lo que es todo el trabajo del proceso de licitación, de preparación de un proyecto y luego ya la fase de contratación y ejecución de un proyecto, pero esta vez a nivel administrativo. Aquí tienen todo el flujo, tienen todo el paso y tienen 10, 14 o 15 pasos que añaden valor, que tienen unos tiempos. Y luego aquí, por ejemplo, podríamos ver cómo en cada paso de las ofertas y las licitaciones que llevan a cabo, en cada paso tengo aquí, por ejemplo, aquí, en el paso número, creo que es el 7, pues tengo una, dos, tres tarjetas, quiere decir que tengo tres proyectos en este estado. Aquí mismo, como un cuello de botella, los tengo aquí estancados y aquí tengo tres proyectos. Y luego por aquí, ya en la fase final, casi de entrega o de validación del presupuesto, para un proyecto, pues tengo aquí más proyectos. Y con cada tarjeta veo los proyectos que tengo empezados y en qué fase de licitación los tengo. Y aquí lo mismo, pero ya con proyectos empezados, la parte administrativa. Y aquí vemos otro tablero, por ejemplo, de cómo se organizaban lo que son los subcontratistas de confianza, como los tenían en varias de las mismas obras, pues a veces haciendo un pool planning de una obra y un pool planning de otra obra, pues a lo mejor no se tenían cuenta que estos mismos subcontratistas no podían estar en dos obras al mismo tiempo, siendo subcontratistas de confianza. Entonces, con este tablero podrían saber, a la hora de programar las actividades de estos subcontratistas, que eran de confianza, que eran siempre los mismos en cada proyecto, pues tenían en qué obra iban a estar cada día de la semana. Por ahí también el análisis de lo que es valor añadido, de lo que no, hacer paseos GEMBA para identificar qué es valor añadido, qué es despilfarro, identificar oportunidades de mejora. Por ejemplo, esta es una tabla que manejamos para probar durante una hora o 46 minutos, en este caso no es necesario ni siquiera llegar a la hora, pero bueno, se recomienda tomar un mínimo de una hora de una actividad cualquiera. Y entonces vamos anotando durante ese tiempo lo que agrega valor, lo que no. Y esto nos da un resultado, pues en este caso nos dio esta actividad concreta de 35% de valor añadido y 65% de despilfarro, siendo un término medio. Podemos encontrar desde actividades que es 10% valor añadido, 90% despilfarro, otras que estén más cerca del 50-50, pero generalmente siempre hay más despilfarro que valor añadido cuando lo mides. Es una cosa que si no lo has medido nunca es difícil de asimilar o de entender porque uno confunde trabajo y movimiento con valor añadido. Y ese trabajo y movimiento que hay en la obra en más de un 60% es generalmente despilfarro, no agrega ningún valor. Luego tenemos, por ejemplo, las 5 S. Hicimos el día de las 5 S también. Entonces en un pequeño almacén de materiales que tienen, pues ese día conmigo aplicaron la primera S y eliminamos todos los innecesarios. Y luego ya en días sucesivos ya ordenaron, limpiaron y estandarizaron el proceso. Y aquí hicimos una jornada de esas de 5 S en la que estamos todos, incluido el gerente de la compañía, que es este señor que veis aquí, y nos pusimos todos la camiseta para limpiar. Como poca yorkes, pues por ejemplo, se sacaron algunos. Este de las llaves, las llaves de este era tablero antiguo. Y esta empresa, por ejemplo, maneja casas de lujo. Y estas llaves pueden estar en manos de un plomero, de un electricista o de quien sea. Y en un momento dado, pues son casas de lujo, que tienen coches de lujo también. Y a veces hay que ir a hacer una pequeña reforma, un arreglo o lo que sea. Y este sistema hacía que las llaves, no es que se perdieran, pero que costara encontrarlas. O que costara saber quién las tenía. O que costara que hubiera un responsable de las llaves. Entonces, cambiando a este otro, dotado de un poca yoke de colores y un código que identifica el color a la persona que lo tiene. Y unos códigos que ahora mismo no recuerdo, porque esto lo implantamos hace como un par de años. La cuestión es que aquí sé que le falta color verde. Hay un responsable dentro del equipo que se responsabiliza de todos los códigos de color verde. Y esta llave no la tenemos aquí. Pero hay un fichero donde también la gente se inscribe. Y sabemos quién la tiene, cuándo la tiene que devolver. Y en un momento dado, pues, si alguien necesita ir a la casa a hacer una reforma o hacer lo que sea, pues es fácil de encontrar a esa persona. Y aquí otro tablero, pero con el trello. Este que veis aquí. Que es una gestión donde tienen todas las pequeñas herramientas eléctricas, mecánicas, pequeñas herramientas o maquinaria pequeña para, digamos, el estado actual. Quién las tiene, si están en mantenimiento, si están disponibles o no, qué día estarán disponibles, si necesitan alguna reparación. Con lo cual estamos eliminando el desperdicio y estamos contribuyendo a generar flujo continuo de manera que no sea que estemos en una obra y tengamos que parar, pues, medio día, un día, o incluso dos o tres días por culpa de no tener las herramientas disponibles y puestas a punto. Entonces, este tablero venía muy bien para eso. Bueno, pues este primer ejemplo es curioso porque es una empresa pequeña con, la verdad, tiene muy pocos empleados y han sido capaces de integrar una cultura, una filosofía y metodologías Lean. Esta es otra empresa, Mediana, aquí de mi ciudad. Como constructora no es muy grande. Como constructora es una empresa más bien pequeña, pero que está creciendo mucho. Su facturación es de 330 millones de euros. Bueno, esta es la del global. Esto es el global de la compañía. La constructora es una parte pequeña de estos 330 millones porque la empresa tiene 4.600 empleados y 146 años de, 45 años de experiencia. Bueno, dos más, 46, 47. Y la empresa constructora es una parte pequeña, ¿no? Aquí tenéis construcción e infraestructura, que es esta parte de aquí, que viene a ser como un 10% o menos, entre un 5, un 5, puede que sea un 5, un 7% de la empresa. Hacen gestión del agua, gestión medioambiental, alojamiento, ocio, logística portuaria, energía, telecomunicaciones, tecnología, bueno, restauración y eventos, todo esto. Y ellos implantaron LEED a nivel de empresa con una compañía consultora de aquí de Valencia, pero a nivel de construcción quisieron trabajar con alguien que conociera el negocio de la construcción a fondo, desde dentro. En este caso, pues me eligieron a mí. Y por eso que la división de construcción se resistía inicialmente a aplicar los principios LEED a no ser que fuera alguien que conociera la construcción bien desde dentro, ¿no? Entonces, eso es un... Pero al final, finalmente entendieron que ese era el camino y, bueno, pues al final pudimos hacer un gran trabajo con ellos también, ¿no? En este caso, aquí, como veis, la estrategia fue un poco la siguiente. La idea era integrar a todos los departamentos y hacer un plan estratégico en el cual yo intervino durante un año y medio aproximadamente, de 2018 hasta mitad o finales del año pasado y con unos objetivos estratégicos de Lean y DIM, ¿no? Aparte de otros, ¿no? Pero estos dos concretos no es que me afectaba a mí, al menos en la parte de Lean. Y, por ejemplo, la empresa se agrupaba en los departamentos de mejora continua, de producción, donde están las obras, administrativo y estudios. Por ejemplo, mejora continua se utilizó como departamento coordinador de todas las tareas y acciones Lean de manera transversal a todos los departamentos, como elemento unificador. Producción son las obras. Planificación colaborativa hicimos y la metodología de las Planner System. Después, administrativo, incluimos financiero, contable y compras. Y aquí, pues, se hizo... Bueno, aquí veis algunas imágenes, algunas capturas de cosas que se hacían de Value Stream Mapping, de los procesos financieros, de compras, de pagos a proveedores, de cobros de clientes, seguimiento de KPIs, mejora de procesos, departamento de estudios, pues, también planificación colaborativa, tableros Kanban, Value Stream Mapping, de proceso de licitaciones, con lo cual se consiguieron rendimientos pues de un... de incrementar entre un 15 y un 20% el número de ofertas lanzadas por mes y hicimos un plan estratégico como una pequeña estrategia de en qué departamentos íbamos entrando. Primero mejora continua, luego producción, luego estudios y luego administrativo y aquí y a partir de aquí se solaparon todos y se integraron. Pues se hizo una formación presencial, cosa que hoy en día pues es un poco ya más complicado. Hoy tendríamos que hacerla online hasta aquí pues unos meses no podremos volver a hacer estas actividades que algunos de vosotros conocéis que también la he hecho aquí en... ahí en Perú en un par de... o tres de ocasiones. Hicimos una formación a todos los empleados en grupos y esos grupos es importante que estén mezclados, ¿no? Que en cada grupo había directivos, mandos intermedios y el resto de empleados, ¿no? el mensaje el mensaje claro del director y del gerente. Un director general en un grupo y un director financiero en otro grupo digamos para mostrar ese interés a todo el equipo. Entonces se hicieron talleres temáticos enfocados a cada uno de los diferentes apartamentos con el objetivo de alinear los objetivos entre la dirección, los mandos intermedios y los demás empleados. Este fue el primer proyecto piloto que hicimos de un pequeño proyecto de ocho viviendas unifamiliares y se hizo un pool planning y un look ahead aquí en las instalaciones de... de... de la propia empresa porque todavía no había espacio en la obra para poder hacerlo y luego ya nos trasladamos a un contenedor de estos de obra para trasladar allí los paneles y la metodología. Estas son las viviendas unifamiliares también de alto standing que... que... que hacían. También esta misma empresa pues lo integró muy bien y rápidamente en... en pocos meses ya estaba llevando las planner en varios de sus proyectos. Este por ejemplo es un... centro de... Alzheimer de... de personas mayores es un centro de día centro donde van por el día las personas mayores en este caso concretamente especializado en personas con Alzheimer es un edificio público también misma pool planning arriba y abajo look ahead plan de cuatro semanas y esto es en la universidad de aquí de mi ciudad que es un centro de investigación en robótica y tecnologías subacuáticas y son todo obras pequeñas son todo obras que ninguna salvo la primera las otras ninguna de ellas supera el millón de euros y lo mismo ¿no? después pues en el departamento de estudios pues hicieron cosas como tableros como value stream mapping de todo el proceso para mejorar y reducir esos plazos para completar las licitaciones se identificaron cuellos de botella tiempos rendimientos donde faltaba y donde sobraba personal para equilibrar mejor los puestos de trabajo y por ejemplo también se fijaron una serie de KPIs para ellos unos a nivel interno de ellos para mejorar y otros de pues del número de aciertos y fallos en las licitaciones haciendo análisis causa-efecto de por qué se ganan por qué se pierden pues para poder lanzar más licitaciones y ganar mayor número de licitaciones aquí veis una imagen del mapa de flujo de valor que luego se pasó a una hoja Excel para tomar más y mejores datos y aquí veis una imagen de cómo están haciendo las reuniones del proceso de licitación entonces las licitaciones manejan un tablero Kanban parecido a las Planner System como veis y están cada fila es una licitación todas esas son las que llevan durante esa semana creo que estaban entregando en torno a 10 licitaciones por semana un equipo de 4 personas y aquí puedes ver el tablero que se manejaba semanalmente con todas las licitaciones y la fecha de entrega de cada fase de la licitación unos hitos generales y luego unas tarjetas por colores de los 3 o 4 procesos principales que tenía esa licitación y el departamento financiero hizo también un trabajo extraordinario mapeando los flujos de valor de todo proceso de pagos a proveedores por ejemplo este lo hicimos completo y luego se sacaron KPIs también de absolutamente de todo para poder medir lo rápido que se pagaba lo rápido que se cobraba y para poder medir también todas las pérdidas de tiempo y retrabajos que tenía el departamento por motivos de facturas devueltas facturas no pagadas porque faltaba algún campo o algún dato llamadas de proveedores o facturas retenidas de proveedores porque no habían entendido proceso de cobro y les faltaba algún dato entonces todo esto al final lo que genera es mucho retrabajo y muchas interrupciones en el equipo administrativo entonces al final están gran parte del día haciendo rectificaciones y contestando reclamaciones con lo cual eso les quita tiempo pues para hacer las actividades de valor añadido que son las del cierre contable y en determinados picos del mes pues esto era un problema porque es cuando se tienen que presentar todo el tema de impuestos de pagos cobros y este tipo de cosas ya hay también a nivel financiero y a nivel público administrativo entonces aquí se hizo un análisis a fondo y con datos si tú tomas datos pues puedes tomar decisiones sobre sobre dónde tienen los problemas y dónde actuar también se hizo un DIN A3 de un A3 Report de Toyota para identificar pues algunos de estos problemas y hacer un ciclo de hacer un plan de acción de mejora entonces al final toda empresa necesita de un sistema porque una cosa es aplicar LIN a tu empresa y otra es uno no puede hacer un copia-pega del sistema Toyota o del sistema LIN uno tiene que pensar un sistema LIN en su propia empresa y para ello primero tiene que probar cosas probar a ver que funciona puede haber un año y medio dos años de ir probando experimentando técnicas herramientas o incluso tres o cuatro años y cuando llevas ya un tiempo es cuando uno se plantea el crear el sistema operativo LIN de la compañía este es uno que tomé de la prestado de la empresa que estaba llevando en 2014 que fue cuando estuve allí la construcción del Royal Hospital de Liverpool en Reino Unido y tenían seis pilares del sistema LIN de la empresa constructora esos seis pilares estaban basados en Process Improvement Collaborative Planning Work Studies Visual Management las seis S incluyendo o haciendo explícita la S de la Seguridad y el Problem Solving entonces bajo estos seis pilares que también se hizo mucho marketing dentro de la compañía y bajo estos seis pilares se sustentaba todo el sistema LIN a nivel operativo de la compañía esto mismo nos está funcionando también o parecido aquí es un poco lo que he contado estandarización de procesos las Planner System práctica Problem Solving Process Improvement los Value Stream Mapping los tableros Kanbanos tableros de gestión visual y la metodología de las 5 S son algunas de los pilares o herramientas que hemos visto en estas dos compañías que han implantado LIN pero a nivel de empresa ¿Qué es un sistema operativo LIN? Os voy a explicar aquí el triángulo de los principios operativos es una adaptación del triángulo de principios operativos del mayor fabricante o el primero o segundo mayor fabricante de aviones del mundo Airbus el europeo que es con el que yo he trabajado durante 5 años es una adaptación este triángulo representa los principios de mejora continua en un sistema LIN por ejemplo una empresa como fabricante de aviones Airbus la aplicación de LIN completa ha llevado unos 15 años aproximadamente tened en cuenta que son miles de empleados en todo el mundo y ha llevado muchos años pues extenderlo todo y hacer estándares que fueran válidos para personas que hablan muchos idiomas diferentes y que tienen plantas en diferentes países con diferentes culturas ¿no? Entonces la tarea es realmente compleja pero no fue hasta que llevaban ya unos 10 años 8 o 9 años implantando LIN como tal y copiando cosas de LIN y del Toyota Production System cuando ya empezaron a plantearse un propio un sistema operativo propio con sus propios principios que hoy en día después de 5 años ya lo tienen plenamente desarrollado bueno ¿alguien está haciendo rayas? ¿si José alguien las puede limpiar? Muy bien entonces este triángulo se basa en punto 1 las personas y su conocimiento de las condiciones de trabajo estándar o normales esto quiere decir que en cada área de trabajo en cada departamento en cada obra las personas tienen que conocer sus estándares de trabajo condiciones normales actividades plazos de entrega segundo la atención activa prestada prestada a alertas visuales y desviaciones es decir en cada área departamento o proyecto debo tener alertas visuales que me digan si lo estoy haciendo bien o mal y en tercer lugar debo tener herramientas para la toma de medidas para volver a la normalidad es decir herramientas de mejora continua ciclos PDCA por ejemplo en Airbus se utiliza una adaptación del A3 de Toyota y es una buena herramienta se puede simplificar se puede hacer un A3 sencillo incluso para operarios muy sencillo de rellenar y usar con herramientas de 5 porqués causa-efecto y hacer un pequeño croquis y esto se puede llevar a cabo en todas las áreas y todos los departamentos Benchmarking funciona mucho para compartir y colaborar Culturalin estas dos empresas que os he mostrado pues hicieron visitas se visitaron mutuamente se conocieron mejor compartieron conocimiento compartieron experiencias y compartieron también en un congreso en Barcelona sus experiencias estas mismas que os acabo de contar incluso una de ellas a nivel de prensa local fue reconocida como pionera en la implantación del sistema Lean para evitar retrasos y minimizar errores en las obras de construcción este es el proyecto que os había enseñado antes de las viviendas unifamiliares y aquí tenéis otra empresa que también está ubicada en España en Zaragoza aquí no participé yo como consultor pero sí que tuvieron la amabilidad de enseñarme todo el proceso porque bueno conozco gente dentro y tengo amigos en la empresa y me explicaron todo el proceso tenéis un vídeo que lo explica muy bien es una empresa que ha basado la implantación Lean en la tecnología voy a poner el vídeo a ver si se ve bien una vez los recursos están planificados y contratados empieza la fase de fabricación con una gestión industrializada de los recursos orientada a la construcción 4.0 esta se inicia con el proceso de programación semanal que define las actividades a ejecutar con el objetivo de alinear la producción a la planificación máster posteriormente se hace el seguimiento de lo finalmente realizado y se analizan las desviaciones económicas y temporales entre planificado y ejecutado en un claro enfoque Lean la programación semanal una fase del sistema del último planificador define las actividades que se harán entre las que se pueden hacer de forma colaborativa y comprometida con los subcontratistas se inicia con la descripción de recursos que definen la capacidad productiva expresada en horas diarias disponibles para cada equipo luego se define en función de los rendimientos preestablecidos las actividades que se harán en zonas de control concretas ajustando las horas diarias necesarias para ejecutarlas a las horas disponibles del equipo que se está programando buscando siempre la máxima productividad el proceso el proceso de programación finaliza con la información sobre la cantidad y zona de consumo de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas definiéndose así la necesidad de acopios y la logística interna de la obra en la producción el control de personal y de suministros se realiza a través de la aplicación de V específica para la tarde se asignan las horas de cada uno de los trabajadores a las actividades que han sido ejecutadas en cada día y la gestión de la logística externa e interna se refleja con la entrada diaria de los albaranes y el control de las existencias de los almacenes al final de cada semana nuestra labor de seguimiento se ha facilitado mucho cada semana nos llega la programación a la tablet y comprobamos diariamente su seguimiento en el seguimiento de la producción semanal las actividades que se han hecho se graban sobre los elementos del proyecto que la representan y expresan su cantidad pudiendo utilizar como base lo programado para cada equipo en la semana y ajustando las desviaciones detectadas el seguimiento de la producción semanal se realiza a través de reuniones en las que los técnicos de seguimiento de cada proyecto presentan y justifican el porcentaje de cumplimiento de lo programado así mismo se presenta la programación de la semana posterior y su adherencia con la planificación máster el análisis de consumo de los recursos se realiza contrastando los datos reales en relación a los objetivos definidos en la planificación tanto en la globalidad del proyecto como por cada una de las zonas de control el seguimiento basado en la gestión industrializada genera de forma automática la información de facturación de cada uno de los proveedores de suministros y servicios de la cadena productiva en un proceso inteligente y transparente facilitando el proceso de conformidad del pago cerrando así el ciclo de los recursos en el proyecto que una vez definidos los necesarios van cambiando de estado planificado programado ejecutado y facturado cimentando la base de la construcción 4.0 que retroalimenta todo el sistema a través de las lecciones aprendidas para optimizar los nuevos proyectos Grupo Lode lo hacemos posible bueno pues no es la única empresa que que está haciendo esto pero sí que es una de las que más desarrollado lo tiene estoy trabajando ahora con empresas que también apuntan hacia esta misma dirección es decir trabajar con Lean y con BIM a nivel de procesos en el caso de esta empresa era más fácil porque tienen diseño y construcción lo hacen ellos incluso la promoción como propietarios no sé si todos los proyectos pero al menos algunos de ellos sí y entonces ellos están diseñando esos procesos están diseñando pensando en el proceso en los flujos de valor en esos flujos de cada proceso de construcción y estandarizando y optimizando y trabajando muy de cerca con proveedores que son que son proveedores de confianza y están enseñando y aprendiendo y ayudando a desarrollar a esos mismos proveedores para que sigan mejorando el proceso entonces todo está modelado en BIM todo está digitalizado y así pues es mucho más fácil llevar a cabo este trabajo y esa es la meta empezamos con un lead muy básico con tarjetas y paso a paso pues vamos añadiendole tecnología o complementando las dos cosas las tarjetas de cartón de cartulina o con las metodologías y últimas tecnologías pues ahora mismo son las son menos cuarto yo no sé si tengo diez minutos para explicar rápidamente en qué momento está este proyecto que me parece interesante este José y luego pasamos a preguntas sí claro perfecto no sé pueden pueden hacer preguntas está abierto el chat creo pueden confirmarme si pueden escribir en el chat también en Facebook si gusta hacer preguntas o no sé Juan Felipe si quieren alzar la mano y conversar contigo y hablar algunos temas en particular ¿se puede? sí la pregunta en principio la presentación estaba prevista hasta aquí y aquí añadí un ejemplo un caso pues por si me sobraba tiempo explicarlo y si no pues entonces dejarlo para otro día entonces vamos a ver las preguntas que hay y si no hay muchas lo puedo explicar en cinco o diez minutos después rápidamente a ver un segundo o lo que podemos hacer José que vayan escribiendo las preguntas y voy contando el caso mientras tanto perfecto perfecto y tú ves si puedes ir seleccionándolas o copiándolas y yo te las paso las preguntas vale perfecto pues mira este es un proyecto lean, beam IPD aquí en España no voy a volver a poner el vídeo lo he puesto muchas veces pero el vídeo si entráis en esta página retocomerlink.com podéis ver todos los vídeos es un edificio de oficinas para una empresa fabricante de perfiles de aluminio para ventanas para puertas y ventanas de carpintería exterior y este es el edificio ya ganador del concurso entonces bueno aquí está el vídeo pero que lo vamos a omitir una licitación IPD puede empezar de muchas maneras es decir el enfoque puede ser variopinto y muy variado en este caso y no hay una fórmula exacta para cómo empezar un IPD en este caso se arrancó con un concurso con un concurso que ya incluía principios lean y principios de sostenibilidad es decir que todos aquellos que se presentaban ya tenían que mostrar pues algunas maneras de cara lean de cara beam y al elemento que se introdujo de consumo energético cero o nulo se presentaron 100 propuestas de 5 países ¿no? hubieron 5 proyectos ganadores a estos 5 se les pagaron unos honorarios y trabajamos durante varios meses con los 5 les ayudamos a entender el proyecto participamos el project manager el promotor el propietario el consultor BIM el consultor Lean que soy yo en este caso y los consultores de eficiencia energética y otros consultores entonces se organizaron un montón de sesiones de formación de trabajo colaborativo para poder llevar a cabo ya de base un proyecto básico no ejecutivo pero unas primeras ideas básicas para a partir de ahí empezar una fase colaborativa ya con los proveedores ¿no? entonces estuvo muy interesante una vez ya un proyecto ganador que es este que veis aquí hicimos un primer plan maestro bueno aquí es una infografía es un vídeo una es una realidad virtual que pues que va mostrando como que va mostrando como como los propios empleados y todos pudieron interactuar con el edificio para aportar ideas al al proyecto de ejecución ¿no? también entonces el concepto valores añadidos no solamente estuvo de cara al propietario sino de cara a los usuarios y trabajadores que iban a habitar estas oficinas ¿no? el primer plan maestro se hizo pues como varios meses antes de empezar la obra ¿veis? y algunos de los subcontractistas que veis aquí continuaron y otros no otros se salieron del proyecto una cosa que pues que puede pasar pero se hizo un primer plan maestro se explicó el proyecto este es el project manager Ismael Martínez del proyecto y autor también de la idea esta de aquí tenemos el proyecto acá tenemos el primer círculo de agentes que están el propietario los arquitectos diseñadores los una especie de contratista principal que no es tal porque es más un agente que gestiona y unos subcontractistas principales y luego un segundo o tercer anillo que es de proveedores o instaladores de estos subcontractistas y un cuarto que es el de donde viene el material ¿no? entonces se trató de dibujar toda la cadena de valor la cadena de valor completa de todo el proyecto lo cual es muy interesante también un primer plan maestro cuando el proyecto todavía no estaba definido a nivel de ejecución para entender el proyecto para hablar de posibilidades de pues de usar una estrategia de construcción o bien otra este que veis aquí de la barba es el promotor del dueño el propietario del proyecto que también participó absolutamente en todas las sesiones y aquí revisamos este plan maestro aquí veis al arquitecto explicando y resolviendo dudas para los proveedores es decir aquí nos involucramos absolutamente todos después se hizo una primera pull session y un y un la obra o empezando en la fase de digamos limpieza del terreno ya con las máquinas en el sitio ya hicimos una primera planificación pulia con todos los subcontratistas en este caso ya contratados y aquí un modelo BIM del proceso constructivo que veis aquí al final aquí otra vez veis al propietario que siempre estaban muy involucrados siempre de hecho ayer participó conmigo en una charla sobre sobre IPD que hicimos online también explicando el proyecto y aquí el jefe de obra y aquí los consultores los arquitectos los subcontratistas todos hicimos un primer eso un un pull planning de de todo el proyecto porque al final nos pusimos y como estaba tan estudiado pudimos hacer un un pull planning del proyecto entero incluso tenéis aquí el panel de pull planning y aquí tenéis los paneles de Lucajet de cuatro semanas y también el los subcontratistas podían ir interactuando con con la realidad virtual pero del modelo constructivo que ya estaba definido en esta etapa es decir hubieron dos modelos virtuales uno para fase de diseño y otro de construcción en este caso aquí están escribiendo las tarjetas tienen toda la documentación tienen los planos tienen los listados de actividades y bueno tuvieron un tiempo para esta esta sesión duró un día entero porque se planificó todo el proyecto absolutamente y aquí veis al jefe de obra por ejemplo resolviendo resolviendo dudas con los subcontratistas y por último las reuniones semanales seguimiento que se están semi presenciales una parte presencial y otra online ahora por motivos pues que ya conocéis se están haciendo pues online con usando Microsoft Teams usando pues otras herramientas colaborativas pero veis todo esto son capturas de pantalla me podéis ver a mí en alguna de las reuniones y un informe semanal para el propietario usando ya Big Data y Business Intelligence de lo que son todos los indicadores clave del proyecto y bueno muy bien pues aquí aquí termina el esta parte de la exposición y tenemos tenemos preguntas este tenemos varias ¿no? Sí ahí están en el chat voy a revisar el Facebook porque hay también preguntas creo que en el Facebook perfecto perfecto voy voy leyendo yo José ya perfecto voy buscando la del Facebook vale pues aquí tengo un par de preguntas una empresa que recién establecida por donde debería empezar a implantar Lean se sabe que de golpe sería un poco complicado implantar las Planner System según consejo o pautas para empezar a romper paradigmas en nuestra empresa sobre todo hablo de empresas constructoras pequeñas esperar un segundo que voy a dejar esto de aquí muy bien aquí unos consejos esto lo voy a voy a cerrar la sesión con unos consejos que van a venir bien para responder más preguntas vale leo la primera y aquí muy bien que va sobre lo que lo que pregunta Nelson es si lo que pregunta Nelson es como debería empezar por donde debería empezar una empresa vale esto mirad me voy a venir aquí y voy a daros estas pautas primero una empresa debe tener un sponsor interno que tenga claro cuál es el camino lean o sea un directivo un gerente que apueste por esto y que ponga los medios como él solo no va a poder hacerlo todo necesita unos líderes internos que lleven a cabo ese trabajo de campo de implantación de lean debe haber una formación estratégica del equipo directivo y luego del personal y de mandos intermedios que a veces se puede mezclar se puede aquí normalmente es donde una vez hechas estas primeras conversaciones y formaciones es cuando la empresa ya empieza a tener una idea clara de que es lean si partían de cero otra cosa es que ya tuvieran las ideas muy claras y dijera no queremos hacer esto esto y esto pero normalmente si una empresa está empezando no tienen las ideas claras realmente tienes que ayudarles porque no saben muy bien por dónde empezar y a veces hacer unos talleres una formación es un momento para interactuar dialogar hablar pues esto me ha gustado esta estrategia está bien esto tal y a partir de ahí generar reuniones estratégicas para proyectos de implantación entonces uno decide quiero implantar esto y esto en estos plazos de tiempo con esta gente empezando por esta área y terminando por esta y te programas un generalmente la parte de producción es la más visual es la históricamente la industria del automóvil la industria manufacturera siempre empezó por la parte productiva y en construcción pues por imitación pues también hemos empezado por la parte productiva que es la obra pues en un proyecto puede ser muy visible y los resultados relativamente rápidos para ver los beneficios del IN y luego extenderlo al resto de áreas aunque también se puede hacer en paralelo si tienes medios implantar un piloto con ayuda externa tener mucha intensidad inicial rutinas crear hábitos porque porque cuesta mantener la disciplina muchos intentos fracasan o o decaen para luego seguramente más adelante renacer ¿no? pero sí que es verdad que hace falta mucha disciplina inicial usar la tecnología apropiada y y no menospreciar el poder de los post-its no esperar a tener y tampoco pensar que una tecnología te va a solucionar el problema como no tengas claras las ideas ninguna tecnología te va bueno ninguna no pero pero primero hay que tener claro los conceptos y luego aplicar la tecnología no esperar a tener condiciones ideales porque eso casi nunca se da ver lo que hacen otras empresas también está bien intercambiar ideas la empresa debe retener conocimiento debe debe procurar no basarse solo en una persona sino crear ese conocimiento lean y de metodologías que se ha compartido por por todos de manera que si si uno se va que es el experto que el que el programa lean no se quede manco que continúe el programa lean que no quede todo en manos de de una o dos personas y eso y probar y si no funciona rectificar y seguir probando pues yo no sé Nelson si con esto te he contestado pero son unas estrategias para ver por dónde puedes empezar ¿no? el poder judicial dice que la estamos desarrollando en el poder judicial estamos desarrollando los expedientes técnicos bajo metodología BIM nuestros contratos contemplan el uso de ECD alguna recomendación en la coyuntura actual para implementar en la supervisión del desarrollo de nuevos proyectos a ver el poder judicial expedientes técnicos bajo metodología BIM es que no entiendo muy bien que la esta pregunta aquella más ECD a veces esto de las siglas a mí a veces me confunde entre tantos organismos y países voy contestando la la siguiente ¿cuál sería el procedimiento más recomendable de de implementación Lean? es una pregunta muy genérica pero a ver si puedo contestar algo básicamente si sigues este guión de recomendaciones una vez tienes ese líder ese líder a nivel de gerencia y un mando intermedio o dos tres personas que quieren implantar Lean pues definir una estrategia por ejemplo Hoshinkanri es una herramienta de Toyota de Lean también japonesa que sirve para definir estrategias entre uno y tres años más o menos de implantación algunos utilizan tableros canvas que proceden más de metodologías ágiles ¿vale? pero el el Hoshinkanri es la herramienta pues original que viene de Japón para para hacer un despliegue de políticas es decir una estrategia de qué objetivos quiero conseguir a nivel corporativo para conseguir esos objetivos qué herramientas o qué estrategias voy a seguir y dentro de esas estrategias qué herramientas concretas metodologías voy a usar a quién voy a involucrar y en cuánto tiempo lo voy a hacer y qué indicadores voy a medir para ver si voy bien o voy mal esto es una matriz Hoshinkanri que es una es una herramienta para decir tu estrategia y y bueno es una de ellas ya os digo el tablero canvas es otra herramienta para para empezar y cada empresa debe definir su camino qué quiere qué quiero conseguir con esto ¿no? había este había este que la guerra había alzado la mano no sé si le podemos abrir el micrófono aquí tengo un una pregunta de Justo Cabrera contesto esta y vamos al micro sí dice Juan Felipe mencionaste la utilización de IPD en uno de tus proyectos ¿cómo se interesó el cliente en utilizar IPD? previamente había tenido experiencias aplicando Lean ¿cómo ocurrió esto en el caso de los diseñadores y subcontratistas? pues el el cliente digamos que mi colega Project Manager cuando todavía no nos conocíamos tuvo una entrevista con 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 este con este cliente pero desde el punto de vista de de crear un ecosistema de proveedores que quisieran participar en en proyectos Lean BIM IPD entonces este señor que es el gerente del fabricante alemán Comerlin en España quiso participar pero además dijo mira y el primer proyecto lo haremos con un proyecto mío que ahora vamos a hacer un le gustó tanto la idea que que decidió hacerlo con un proyecto suyo que son esas oficinas que iba a lanzar en aquel momento entonces él dijo yo he sufrido como proveedor de carpintería todas las inconvenientes vamos a llamarlo perversiones perrerías como lo llaméis ahí en Perú dentro de la construcción vamos todo lo que podía salir mal me ha pasado y entonces este señor dijo yo voy a hacer un edificio ahora en el que yo soy el propietario aparte del instalador y yo no quiero pasar por ahí entonces yo no quiero sobrecostes no quiero problemas de calidad no quiero problemas de entregas fuera de plazo entonces como le explicó pues esta persona en qué consistía todo esto y a partir de ahí armamos un equipo en el que ya me integré yo y otro experto en BIM y terminamos de armar el equipo con otros consultores en temas energéticos porque el edificio tiene cuatro patas LIM, BIM, IPD y consumo de energía cero entonces a partir de ahí ya fue más a ver a los arquitectos se les puso como condición que iban a usar estas metodologías pero se les formó y esa formación la pagó el propietario y luego a los contratistas ya se fueron integrando en la fase en la fase del paso de proyecto básico a proyecto de ejecución y ahí en esa fase de pasar de proyecto básico a proyecto de ejecución los iban entrando los subcontractistas y ya se les iba se les iban haciendo charlas se les iba enseñando se les iba explicando con lo cual ya si querían seguir tenían que seguir bajo este método y no fue difícil bueno hubo un poco de todo pero la mayor parte de los casos fue tampoco fue tan complicado porque la gente lo vio lógico lo vio bueno y las condiciones que se dieron fueron buenas no sé si te he respondido justo o no ya me dirás y si no pues me preguntas y te contesto yo cuando quieras tengo una pregunta del facebook de Liz que nos dice la contratación de los subcontractistas sería en la primera etapa ¿cómo los eliges? Sí los subcontractistas en este caso del IPD mirad los arquitectos ya advertidos de que de que tenían que usar metodologías Lean ya estaban entrevistando a a fabricantes proveedores instaladores para integrarlos en el proyecto entonces algunos de estos continuaron otros no hubieron negociaciones por ahí entraron algunos de los subcontractistas por otra parte pues se fueron entrevistando a subcontractistas en función de soluciones técnicas que interesaban al proyecto y se les explicó la metodología se les dijo si querían entrar pues con estas condiciones en el proyecto porque su producto nos interesaba porque a todo esto siempre el subcontractista no el criterio no era tanto el precio sino que la solución constructiva en general fuera la más económica que interesara más al edificio entonces se hacían como entrevistas y se iban eligiendo candidatos en relación a todo la mejor solución técnica más económica pero no más económica en cuanto a guerra de costes sino más económica en cuanto a por mayor valor entregaba mayor valor por menor coste ¿qué más? A ver tengo otra de de Lenin Pinto desde Facebook que nos escribe le mando un saludo y ¿se recomienda invitar al staff de supervisores en estas etapas de reunión? Si se recomienda invitar al staff de los usuarios ¿o de dónde? De los supervisores de la supervisión Ah de la supervisión vale ¿el staff de supervisión te refieres a los consultores? No ¿a los directores técnicos? ¿a quién? Dice staff de supervisión ¿se recomienda invitar al staff de supervisión en estas en estas reuniones? Vale el staff de supervisión entiendo que son los directores de calidad de seguridad de de los consultores ¿no? Pues a los que ya estaban previamente acordados que eran la mayoría sí todo el mundo estaba familiarizado y el que algunos estaban obligados a participar y otros el que quiso participar participó sí y los que estaban obligados o el director de proyecto el director de obra obviamente sí a veces el coordinador de seguridad es importante que esté hoy por ejemplo en la reunión de hoy que he tenido de este pool planning virtual el propio encargado fijaros el propio encargado de la obra ha dicho y estaría interesante que el coordinador de seguridad participara en las reuniones porque hoy en día las condiciones de seguridad es una restricción cosa que antes no lo era tanto por la falta de la falta de conciencia pero hoy en día hay conciencia de que no se puede empezar una actividad si las condiciones de seguridad no están entonces dentro del staff por ejemplo coordinador de seguridad también debe estar ¿qué más? por aquí me contestaba justo que sí que muchas gracias en el caso de contratos se generó a partir de un formato establecido o generando sus acuerdos en la medida que desarrollan el proyecto y al final de la preconstrucción le dieron una forma legal fue un contrato desde cero porque lo hemos hablado muchas veces ningún contrato ángulo sajón se ajusta a lo que es la la cultura nuestra para hacer estas cosas entonces pues un un despacho de abogados elaboró un contrato no un contrato muy puro tampoco de IPD no estaban todos los elementos del IPD pero sí que había un espíritu más o menos colaborativo ¿qué más? Juan Germán dice su previsión es una figura acá que se encarga de verificar que la ejecución se está haciendo el que está haciendo el contratista está de acuerdo con los alcances normas técnicas sí, sí estos son el director de la ejecución material el director de calidad coordinación de seguridad lo que aquí en España es el arquitecto técnico generalmente de la obra lo que se llama dirección facultativa que está formada por el proyectista diseñador y los directores de ejecución entonces estos sobre todo participan ya en la implantación de de Lean en la obra en la implantación de de la parte de del IPD a lo mejor el director de la ejecución todavía no está contratado podría ser pero en principio una vez esté contratado tiene que participar cuanto antes mejor pues tenemos algo más por ahí por Facebook y dame un segundo sería recomendable que los subcontratistas tengan la programación de Luca Head que tienen varias semanas o con que tengan la programación semanal es suficiente es decir los subcontratistas deberían tener el UKG de varias semanas o la programación semanal como los subcontratistas bueno ahora no por las circunstancias actuales pero como en la reunión semanal están en la en la en la sala ellos toman fotos ¿vale? ellos están allí y toman fotos pero yo insisto siempre y y bueno pues unos lo hacen con más disciplina y otros con menos pero insisto en que se les envíe como mínimo el plan semanal como mínimo que es el importante el que tienen que hacer la semana siguiente y en el cual se les va a medir y el otro recomiendo o sea uno obligatorio y el otro recomendado que tenga el de Luca Head también sí que se le envíe sí o incluso ahora lo que vamos a hacer es aprovechando la circunstancia tener un un tener el Luca Head en una plataforma virtual para que puedan entrar y lo puedan ver perfecto ya este no no tengo ninguna pregunta más Kela Guerrero Guerras levantó la mano vamos a abrirle el micrófono permíteme un segundo Kela escuchas puedes hablarte alzado el micrófono ay gracias muchas gracias José mira este yo planteé una pregunta bueno yo trabajo en el sector público nosotros estamos desarrollando expedientes técnicos por consultoría externa hemos contratado consultores para la elaboración bajo la metodología BIM y como les decía tengo dentro de mi contrato establecido el uso del entorno común de datos que es el SD que le puse en mi pregunta lo que yo quería consultarle es qué podría yo incluir porque en estos instantes estamos haciendo la modificación al contrato por la coyuntura actual en la que ya no nos podemos reunir físicamente antes teníamos nuestras reuniones AIS antes teníamos nuestras reuniones de especialista en especialista qué podría incluir ahora en esta modificación para hacer para asegurar que mi planificación se vaya a cumplir vale a nivel de contrato te refieres exactamente a nivel de contrato o algo que sea funcional no hay problema lo podría convertir en blanco y negro y lo pongo dentro del contrato pero qué podría funcionar para ayudarme a que en este proceso no me quede en la programación que ya hice no tener atrasos podrías incluir que a partir de este momento el equipo del contratista general y subcontratistas se adhieran al plan que salga de la nueva o actualizada planificación colaborativa es decir el nuevo plan de fases que salga a partir de este momento y que se comprometan a ese más que al que había digamos eso podría ser una solución o obligarles por contrato a que participen activamente ahí y que se tome como referencia el plan que salga consensuado y actualizado cada semana no sé si te parece una buena respuesta o estrategia gracias gracias le voy a dar la palabra levantar el micrófono a Juan Pablo Vázquez que tiene una consulta también Juan Pablo ¿estás en el aire? sí ¿me escuchan? sí sí hola Juan Felipe ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? no, yo quería hacer algunos comentarios en cuanto a las preguntas algunas preguntas que le habían dicho a Juan Felipe la primera el tema de la información a los subcontratistas hay que tener claro que el subcontratista debería debería ser tratado como que es parte del equipo de la compañía no como un tercero entonces en ese sentido es mejor ser totalmente transparente con ellos y darle toda la información disponible que se pueda tener porque así de esa manera ellos van a poder también proyectarse en su trabajo en la cantidad de gente etcétera porque no no hay que olvidar que ellos así como tienen un trabajo nosotros tienen con otros proyectos entonces eso les permite programarse en corto plazo y en largo plazo entonces he encontrado muchas veces gente que aplica mal el Luca Head de Last Planner y lo ven más como una herramienta de programación y muchas veces inclusive he escuchado decir no, es que el subcontratista me tiene que dar su Luca Head y eso no existe su cantidad tiene que ser parte del Luca Head tiene que hacer el Luca Head junto con nosotros entonces y integrarlos y verlo y digamos verlo como parte de nuestro equipo yo creo que eso es clave no sé si coincides con eso con Felipe sí y yo lo que lo que lo que veo es que como como llevo cantidad y variedad y tipología de proyectos con gente muy diferente lo que observo mi criterio es el que tú acabas de mi criterio general es decir el criterio base general es el que tú acabas de describir ahora bien entre la cantidad y variedad de proyectos que que llevo me encuentro equipos de obra con con diferentes niveles de compromiso y de disciplina entonces ahí pues llega un momento en el que mi intervención es más o menos dependiendo si es un proyecto en el que me han dado más autoridad y un seguimiento más a largo plazo puedo estar pendiente de que se haga tal y como tú has dicho y si es un proyecto en el que me han encargado un arranque y una supervisión esporádica pues puede ser que si no hay la disciplina dentro del equipo para para llevarlo a cabo puede ser que decaiga y es cuando he dicho pues que a veces pues algunos lo hacen mejor y otros peor pero que como mínimo que entreguen el semanal y y recomiendo por supuesto que que se comparta el de hecho lo último que he dicho es que ahora estoy proponiendo que se comparta abiertamente a través de una plataforma colaborativa y que uno pueda entrar y lo y lo pueda ver ahí claro sí sí de acuerdo otro comentario que quería hacer es el tema cuando preguntaron sobre la incorporación de los supervisores creo que digamos el ideal en un IPD es que todos los que van a estar digamos involucrados en la construcción del proyecto al final se involucren desde el comienzo y toda la cadena diseñadores supervisores del proyecto propietario constructor proveedores o sea cuanto más más gente definamos al comienzo y lo incorporamos en el equipo mejor va a ser para el final a veces eso es difícil no digamos no se pueden definir algunas cosas pero digamos el principio debería ser tratar de incorporar la mayor cantidad de gente que va a ser parte del proyecto exacto o sea totalmente de acuerdo ahí también totalmente de acuerdo el planteamiento es y debe ser ese y ahí pues hay diferentes niveles lo que hemos hablado muchas veces pues hay IPDs y hay IPDs entonces hay diferentes formas hay IPDs que se contrata más agentes a principio otros un poco menos entonces pero la recomendación máxima es la que tú acabas de decir y finalmente el tema de la pregunta que te hicieron sobre cómo cómo es que el cliente decidió hacer el IPD y que me parece muy curiosa la experiencia porque al final el subcontratista se volvió la tortilla ¿no? el subcontratista que está debajo del constructor pasó a ser el cliente de un momento a otro por eso siempre yo le digo a mis ingenieros que siempre se porten bien y sean justos con sus contratistas y proveedores porque nunca se sabe cuándo el mundo da vuelta el subcontratista de hoy puede ser su cliente de mañana ¿no? y eso es un ejemplo claro de que eso pasa muchas veces la mayoría de casos en lo que he visto en IPD los que están más propensos a hacer un IPD son clientes que tienen digamos un trabajo repetitivo ¿no? por ejemplo por ejemplo una compañía que hace hoteles y ya tiene sus ratios de cuánto debe costar un hotel por metro cuadrado según el tipo de hotel ¿no? del nivel si es de dos estrellas tres estrellas cuatro estrellas cinco estrellas entonces esas compañías que durante años han estado haciendo proyectos y que han tenido la disciplina de ir almacenando digamos las características relacionadas a los costos ¿no? estas son las que más fácilmente pueden hacer porque pueden definir decir bueno mira este hotel por estas características el área el tamaño la ubicación el sistema constructivo que hemos decidido utilizar y el equipamiento que hemos decidido tener esto debe estar costando no sé 120 millones de dólares entonces eso te permite a ti invitar al constructor a todos y decir bueno señores esto tiene que salir por 120 millones de dólares y digamos una de las técnicas del IPD es de lo que ahorremos lo vamos a compartir todos el constructor el proveedor el subcontratista el supervisor el gente todos están alineados a que esto tiene que costar menos y cada uno dará sus ideas ¿no? el eléctrico dará una idea con el tema de los cables o contactores o llaves el sanitario con el tema de las bombas y tuberías el estructural con el sistema estructural o refuerzos que se van a usar en el edificio cada uno contribuye y ese ahorro como todos están alineados a que cueste menos ese ahorro va a un a un pool o una piscina que después se reparte entre todos entonces así todos están alineados pero digamos ese es el caso más general digamos ¿no? y otra razón también es porque muchas veces el proceso normal de licitación es no decir malo pero pero ha demostrado ser un sistema que llega a un agotamiento ¿no? y en el que todos salen bastante todos salen magullados el propietario no tiene el proyecto que quería siente que el constructor le ha cobrado más de lo que debía el constructor no ha sacado la utilidad a veces pierde plata ha metido más recursos de los que pensaba perdió mucho tiempo peleándose y es un devarajoso entonces muchas veces las compañías con madurez han dicho oye tiene que haber algo distinto tiene que haber una nueva solución y la IPD ha sido una nueva solución así como salió el NEXT3 también en Inglaterra de temas colaborativos ¿no? sí, sí, sí en el conocido caso de los hospitales en Estados Unidos así es sí por ejemplo yo estoy trabajando con una empresa que hace colegios aquí en en España y también están están empezando porque tienen conocen muy bien el producto conocen están empezando como mínimo con hacer algún tipo de colaboración con el constructor aplicar las planes de sistema a los proyectos y el siguiente paso creo que será el de hacer IPDs pero digamos que sí, sí que el el negocio en el que se repite un tipo de proyecto podría parecer más 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 oportuno pero imagínate el caso de inmobiliarias que formadas por grupos inversores que ahora mismo construyen en España varios cientos de o miles de viviendas y miles varios miles de viviendas y también tienen una tipología muy 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 prototípica de edificios de 50 100 viviendas entonces es un elemento ese muy muy estándar que los precios de mercado se se conocen en cada zona los que son entonces aquí y ahí la vamos si si esto entra en edificación de vivienda para vender que que está entrando ya ahí el campo es enorme Exacto coincido totalmente contigo con Felipe yo fui gerente general de un inmobiliaria muchos años la mapa centenario y teníamos ratios de costos de los costos de los proyectos según tipo de estructura el nivel digamos socioeconómico al que íbamos muy bien desgregados y cuando hacíamos el diseño de arquitectura llegábamos más o menos a un más o menos 3% del valor que finalmente nos salía variaba muy poco al final no variaba por 1% ni medio nunca pasábamos de 2 o 3 porque habíamos integrado digamos el diseño con la experiencia constructiva de nuestra área de gerencia de construcción que todos tenían experiencia de construcción y comenzamos a trabajar con 2 o 3 constructores o sea al final nos quedamos con 2 o 3 constructores con los que siempre trabajábamos no llegamos a ir a un impedido en que el constructor lo incorporáramos desde el comienzo si había comunicación con ellos e interacción creo que el siguiente paso iba a ser eso decir ya ustedes este edificio debería costar tanto y ustedes se incorporan desde el comienzo yo creo que a eso hubiéramos llegado en algún momento claro pues muy bien así es como dices pues nada un gusto saludarte igualmente Juan Felipe gusto verte perfecto este nada ya no tenemos más preguntas agradecerte tu participación y un segundo este agradecer tu tiempo agradecer tu intervención Juan Pablo agradecerlos a todos por participar la intención del capítulo es siempre compartir la filosofía la inconstracción esa es nuestra principal misión que llegue todo esto a las personas a los estudiantes a los profesionales más ahora en esta época donde lo que necesitamos es este alta productividad alta rentabilidad para que los proyectos este salgan adelante las reglas del juego creo que van a cambiar y eso lo hemos estado discutiendo toda esta semana con Juan Pablo la semana pasada contigo Juan Felipe y definitivamente si no tenemos en la conciencia que que el link o que la alta productividad la mejora continua este va a ayudar vamos a seguir o mejor dicho no vamos a aprender nuestros errores este nada algún mensaje final Juan Felipe no sé si quieras agregar algo tú Juan Pablo ya para ir decidiendonos sí bueno por mi parte pues agradeceros este tipo de eventos para que la gente tenga la oportunidad de de aprender más y tengamos oportunidad de compartir al final lean es también compartir experiencias y estas son algunas de las que he podido compartir que justamente estaban muy enfocadas a la mejora continua a nivel de compañía que es el siguiente desafío implantar lean construction a nivel de compañía que son algunos de los casos que he expuesto y el mundo post COVID-19 pues va a tener que ser a la fuerza un mundo más lean porque va a ser un entorno en el cual habrá que gestionar escasos recursos habrá que incrementar la productividad va a ser un mundo que utilizas estas metodologías más la tecnología o si no 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 va a estar ahí y luego estamos evolucionando en a nivel tecnológico o de uso de tecnologías yo creo que en un año se va a avanzar lo que se pensaba avanzar en los próximos tres o cinco porque yo por ejemplo estoy planteando ya ahora mismo formas de trabajo bueno yo y la mayoría pero formas de trabajo con tecnología que si no hubiera pasado esto hemos de reconocer que hubiéramos tardado tres o cuatro años en meternos tan a fondo y eso tenemos que reconocerlo y esto nos va a dar un impulso muy muy grande y la construcción tiene que modernizarse por ahí perfecto perfecto gracias este no sé si Juan Pablo quieres decir algunas palabras finales sino para ya despedirnos en general agradecerles a todos por la participación y el tiempo y bueno coincido totalmente con lo que dice Juan Felipe creo que a partir de ahora va a ser antes del coronavirus y después del coronavirus para muchas cosas entre ellas construcción y creo que es el momento va a ser tan difícil esta etapa de nuevo barranque de los proyectos y de exigencia del mercado porque vamos a estar con una recesión y con costos más altos en lo que viene del nuevo tiempo que vamos a vivir y que va a exigir ser mucho más eficientes y antes necesitábamos ser eficientes ahora con mayor razón como dice Juan Felipe si perfecto así es perfecto este muchas gracias Juan Felipe gracias por tu participación Juan Pablo no me despido sin antes este compartirles el día de mañana seguimos con con los webinars del Lean Talk y tenemos la participación cerrando ya este ciclo de webinars puesto que el objetivo que tuvimos de la idea que tuve yo de estos webinars era impulsar un poco el conocimiento y que sea de libre y libre participación de las personas que obviamente que se conectaban porque tenemos una limitación del Zoom y el esfuerzo que se hizo en las transmisiones en vivo por los canales de Facebook quieren que esto se difunda ahora como capítulo estamos ya organizando una nueva iniciativa es decir estamos en un nuevo escenario en el cual si creemos que debemos tener una participación importante en el sector de construcción y para eso se ha convocado en esta oportunidad a Juan Pablo se está convocando a más referentes nacionales en la construcción para aportar entonces el día de mañana ya es nuestro último webinar como Lean Construction Institute Perú y para ahí hemos invitado a Leonardo Rismoller que es un referente internacional y va a tocar introducción a Project Production Management el día de mañana a las 8 de la noche están todos invitados espero contar con bueno aunque para Juan Felipe es muy tarde creo que son 3 de la mañana allá en España Juan Pablo espero contar contigo y con los demás socios del capítulo nada por nuestra parte ahí están las redes sociales los enlaces para la página para la página web del capítulo y los canales de Facebook YouTube y Instagram ahí nos pueden seguir ahí tratamos de poner la mayor enlaces de actividades que tenemos o algunos temas que creemos importantes compartir gracias Juan Pablo gracias Juan Felipe por tu tiempo y yo sé que es muy tarde y nos vemos mañana gracias a todos perfecto chao chao nada más